Esta semana la Universidad de Antioquia dio a conocer la oferta académica para el segundo semestre del año. Para el caso de la sede Sonson, esta oferta incluye cinco programas de pregrado bajo la modalidad presencial. Gestión en ecología y turismo con un cupo para 30 estudiantes. Ingeniería agropecuaria ofrece un cupo para 40 estudiantes. Y filología hispánica ofrece un cupo para 40 estudiantes. Es un nuevo programa que está ofertando en este momento la universidad. Estos programas son presenciales en los días de lunes a viernes. También tenemos otros programas presenciales en fin de semana, viernes, sábado y domingo. La licenciatura en educación física que es un programa nuevo. También ofertamos un cupo para 40 estudiantes. La tecnología en saneamiento ambiental con un cupo para 30 estudiantes. De igual forma, están siendo ofertados cuatro programas virtuales. Ingeniería ambiental, ingeniería industrial, ingeniería en telecomunicaciones y una tecnología en gestión de insumos agropecuarios. Para ingresar a una ingeniería virtual o la tecnología es necesario contar con computador, con acceso a internet, que sea amplio, porque las clases son un poquito pesadas, una diadema y un espacio donde se puedan sentar a estudiar dedicadamente. El pago de derechos de inscripción se puede realizar hasta el día lunes 22 de abril. Las inscripciones para este semestre son por la página de la universidad www.uda.edu.com. Ya el PIN no se vende en el banco agrario, ya no se vende el PIN porque ya se salió de existencia. Se puede pagar de dos formas. En este caso lo puedes pagar en línea, con PCE o con tarjeta de crédito, o puedes descargar un formato de consignación que se puede pagar en cualquier banco o del Banco López. El examen de admisión se estará realizando el martes 4 de junio. El valor de la inscripción para los programas ofertados en la ciudad de Medellín es de 59.300 y para los programas en regiones y virtuales es de 18.300 pesos.